De vuelta, una de las batallas fuertes de la abuela La cuestión de la genética, la cuestión de la ley Bueno, el equipo de antropología forense Que no vamos a entrar en detalle ahora porque se va a hacer largo Pero otra cosa que, según los propios fundadores del equipo Dice, esto nace gracias a abuela Un equipo que además de brindar un montón de información esclarecedora Vinculada a la dictadura Estuvieron en Etiopía, en el país de mi mujer Ayudando a encontrar gente en fosas comunes Víctimas de otros terrorismos de Estado Estuvieron en México con los 43 de Alosinapa Es una gente de un valor incalculable Gente, yo los conozco personalmente algunos Bueno, acá al frente Silvia y Eduardo Eduardo Caram y Silvia Silvia se acerca a declarar En la época de la CONADEL Y la trataron mal, según palabra de Silvia Y se prometió a sí misma no ir nunca más a declarar Piensa en una persona que había sufrido la dictadura en carne propia Que se detenía, había estado desaparecida Y ella fue a ofrecer su testimonio Para ayudar a esclarecer el marco de los juicios a las juntas militares Y en ese momento, quien la recibe Graciela Fernández Mejide La trató pésimo La trató muy mal Ella quedó acobardada Incluso tuvo que vencer muchos miedos Piensen en personas que no guardaban contactos en agendas Piensen en personas que Aunque había vuelto a la democracia No tenían ninguna garantía De que el aparato represor de la dictadura estaba anulado Y tenían miedo de identificarse como militantes populares Pertenecientes a tal o cual organización Tenían miedo Aún varios años después de entrar a la democracia En ese contexto, a Silvia Ese maltrato, digamos Tenía una gravedad particular Yo lo veo como No solo un maltrato de gazalda Digamos, empleado público que le dice atrás No, sino un maltrato que tiene que ver con una inhumanidad Digamos, porque además Graciela Fernández Mejide Sabía de que estábamos hablando, ¿no? Muchos años después Cuando empiezan los juicios ahora en la última etapa Cuando se declararon inconstitucionales leyes de impunidad Silvia se anima nuevamente a declarar Y la reciben en el equipo de Antropología Forense Y de verdad fue Para ella Según el relato, Eduardo Fue genial Corregimos, ahí está Silvia Buenísimo Fue genial Y digo, esta gente del equipo de Antropología Forense Y la historia que después me cuenta Silvia ¿Quién fue? Maco El que te recibió Maco Del equipo de Antropología Forense Le dice Bueno, le empieza a ayudar Le empieza a tirar datos De lo que vio y lo que vivió Silvia Y al final Maco te dice Vos estuviste en Campo de Mayo Y a esa persona Que viste engrillada En ese lugar Ese era Domingo Mena Militante del PRT Casualidad de O no sé si casualidad de la vida Porque yo con Silvia y con Eduardo Nos conocíamos Hacía años Porque militábamos en el espacio De los seminarios de formación teológica Dentro de De la Digamos así De la Este De la iglesia En Digamos En ese espacio vinculado a la teología de liberación Etcétera En nuestra En nuestra patria grande Y Y a la vuelta de la vida Nos enteramos que Silvia Se había encontrado con Con papá En Campo de Mayo En el centro clandestino de detención de Campo de Mayo Este Bueno, la gente del equipo de Antropología Forense Como algo también A un hijo De las abuelas Que verdaderamente Tiene un valor Que trasciende los límites De la dictadura Que trasciende los límites De Lo que Lo que tiene que ver con Todos los que sufrimos El terrorismo de Estado De manera directa o indirecta De la dictadura 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 Gracias por ver el video.